Hola chicos de Kinder, estoy desde la biblioteca de nuestro colegio para leer otro cuento que nos trae una nueva palabra secreta. Esta palabra es memoria. ¿Qué es memoria? Es un conjunto de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. Este cuento se llama El árbol de la memoria. ¿Lo quieren escuchar? Venga. El árbol de la memoria por Brita Tecnetrop. Había una vez un zorro que vivía en el bosque junto a los demás animales. El zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora ya estaba cansado. Muy lentamente caminó hasta su lugar favorito en un claro entre los árboles. Miró por última vez su adorado bosque y se tendió sobre la tierra. El zorro cerró los ojos, respiró profundamente y se quedó dormido para siempre. Todo estaba quieto y tranquilo alrededor del zorro. Empezó a caer la nieve que lo cubrió suavemente con una fina capa. El búho había visto al zorro desde la copa de un árbol. Se deslizó hacia abajo y aterrizó junto a su amigo. El búho estaba muy triste. Conocía al zorro desde hacía mucho tiempo, pero el búho sabía que le había llegado el momento de partir. Uno por uno, los amigos del zorro llegaron hasta el claro del bosque. Primero la ardilla y la comadreja. Luego la osa, el ciervo y el pájaro. Y finalmente el conejo, el ratón y otros más fueron a sentarse junto a él. Todos querían mucho a zorro porque había sido amable y cariñoso. Nadie podía imaginar la vida en el bosque sin él. Los animales se sentaron en silencio durante un largo rato. Búho fue el primero en hablar. Sonrió dulcemente y dijo. Me acuerdo cuando zorro y yo éramos muy jóvenes. Cada otoño jugábamos a ver quién podía atrapar más hojas que caían de los árboles. Los otros animales recordaron y sonrieron. El ratón dijo suavemente. Me acuerdo cuando le gustaba al zorro la puesta del sol. Siempre se sentaba a mirarla en el mismo lugar. Los animales recordaron. Muchos de ellos habían acompañado al zorro a ver el sol al atardecer. Era un recuerdo feliz y sus corazones tristes se llenaron de calor. La osa recordó una primavera en que zorro había cuidado a sus ositos. El conejo se alegró al contar la historia de cómo habían jugado a las escondidas entre los pastizales. La ardilla dijo que el invierno anterior zorro le había ayudado a cavar para encontrar las bellotas enterradas en la nieve. Uno por uno los animales rememoraron sus historias favoritas sobre el zorro. Con su calidez y ternura el zorro había sido parte de las vidas de los animales del bosque y todos sonreían al recordar. Mientras los animales hablaban empezó a crecer un pequeño brote de color naranjo en el lugar donde se había atendido el zorro. Al principio era pequeño y delicado, apenas visible. El brote fue creciendo y se volvía cada vez más grande, fuerte y hermoso con las historias que los animales contaban. Los animales hablaron sobre su amigo durante toda la noche. En la mañana, el pequeño brote se había convertido en un arbolito. Los animales lo observaron y supieron que el zorro aún era parte de ellos. Durante los días, semanas y meses siguientes, los animales recordaron muchas otras historias sobre zorro. Sus corazones tristes empezaron a sentirse más alegres. Mientras más recordaban, más crecía el árbol, cada vez más grande y cada vez más hermoso, hasta que se volvió el más alto del bosque. Era un árbol hecho con la memoria y el amor de todos. El árbol del zorro era grande y resistente, capaz de cobijar a cada uno de los animales. Siempre estaba lleno de vida. Los pájaros construyeron sus nidos entre las hojas y el búho crió a sus nietos en las ramas. La ardilla encontró un hogar acogedor en el tronco, mientras la osa, el ciervo y el conejo dormían bajo su sombra. El árbol les daba fuerza a todos, los que habían amado a zorro. Así, el zorro vivió en sus corazones para siempre. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Le gustó el cuento del árbol de la memoria? Es muy tierno, ¿verdad? Pero vamos a recordar la palabra de vocabulario. Memoria. ¿Qué era memoria? Un conjunto de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. En este caso, en la memoria de los animales del bosque. ¿Cierto? Que se pusieron a recordar todos los momentos lindos que habían vivido con zorro, y así creció este árbol de la memoria. Escriben la palabra memoria en su cuaderno naranjo, junto al significado de la palabra, y luego dibujen algo que les recuerde el significado de memoria. Nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!